¡Esta sí que es feca cabrón! ¡Eja! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Eja! ¡Ándate cabrito! ¡Eja! ¡Esta sí que me gusta cabrón! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¿No es el cabro Daniel que está ahí? No sé, no sé ¿Quién es el cabro Daniel? Ahí viene, ahí viene, mira ¡Hola cabrón! No me han dejado, no me han dejado botado Caramba, ni en la buena, ni en la mala, corre casi más Caramba, ni en la buena, ni en la mala, corre casi más Y aunque peor, y aunque peor que yo se encuentre Caramba, se echan a los problemas, corre casi más Caramba, no me han dejado botado, corre casi más Caramba, ni en la mala, ni en la mala, ni en la mala, Corre casi más Caramba, ni en la mala, ni en la mala, no me han dejado botado, no me han dejado botado, país más Ay no le aflojan ni un rato, caramba mi dos zapatos